¡Pilas, pilas! ¡Pilas, pilas! ¡Pilas la seguridad, la seguridad! Simplemente tenemos ahí el enemigo al frente. Mucho cuidado, sigilosamente avancen, avancen. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¡Pilas, pilas! ¡Pilas que los tenemos al frente! Ya tenemos que ubicado el objetivo. Ahí lo tienen, los primeros, con la seguridad. ¡Van llegándose a un encando! ¡Van ahí, vale, vale! ¡Lo tenemos! ¡Pilas, pilas! ¡Háganle, llegue, llegue a la piedra, a la piedra! ¡Súbal, suba, suba! ¡Súbal, suba! ¡Súbal, llegue, llegue al campamento! ¡Llegue, llegue, llegue! ¡Súbal, suba! ¡Arriba, arriba! ¡Entre, entre! ¡Entre, entre! ¡Entre, entre! ¡Ya llegamos al objetivo! ¡Ya estás! ¡Pilas, pilas, suba! ¡Ahí se nos va hablando bien, bien! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Nos tenemos! ¡Ya llegamos!